Tan solo un adicto Un adicto de tu sol Es que con solo un cachite Un pedacito de tu luz Yo llegaría al cielo O me quedaría al suelo Por ti mi amor Tan solo un cachito De tu corazón Un cachito De tu corazón Un cachito De tu corazón Soy un adicto De tu corazón Pedirle a mi cabeza Que deje de pensar en ti Es casi como pedirle A mi corazón Que te quede de aquí Me quiero y diga eso No lo repites eso Te pido amor Oh no Solo un cachito de tu corazón 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 Soy un adicto De tu corazón De tu corazón De tu corazón Lo que te quede de aquí De tu corazón Pero no te quede de aquí No te quede de mi corazón No te quede de aquí Aunque te dejes para olvidarme, no lograrás una gran intención Porque ya llevas dentro de tu alma, mira en cariño y mira en pasión ¿Son falsidades o son caprichos? ¿O es un orgullo lo que hay en ti? Tú me haces daños y a eso me duele, daño en el alma y me haces sufrir No me hagas menos, no te me vayas, no me despreces y no me hagas más ¿Por qué te quiero? ¿Por qué te doro? ¿Por qué me muero en mi soledad? Pero algún día, tarde te encuentres, tendrás que oír mi triste canción Y de así que ahí va el último aliento, aunque te encanta mi corazón Ay, qué gracia Ay, qué gracia Ay, qué gracia Ay, qué gracia No me hagas menos, no te me vayas No me despreces y no me hagas más Porque te quiero, porque te adoro Porque me muero en mi soledad Pero algún día, donde te encuentres De los que oí mi triste canción Ella sí lleva el último riego Aunque te canta mi corazón Y aquí regresando Hay un nuevo ritmo, ritmo tropical La gente lo siente, lo siente al bailar Se baila muy fácil y muy peculiar Poniendo caderas, todos al gozar Rimo sencillito, rico fácil Vas a ir pa' tocarlo Pa' bailarlo Es lo nuevo, de la cumbia Cumbia de mi tierra Para ustedes Para ustedes Y el saludo Para toda la gente bonita De Coahuila Para ser más exacto Para toda la gente bonita Pa' bailar mi ritmo Necesitarán Mover las caderas Mover las caderas Mover las caderas Sin perder compás Tan fácil bailarlo Que divertirán Que divertirán Los chicos y grandes Todos por igual Rimo sencillito Rimo fácil Mácil pa' tocarlo Pa' bailarlo Es lo nuevo, nuevo De la cumbia Cumbia de mi tierra Para ustedes Rimo sencillito Rimo fácil Mácil pa' tocarlo Pa' bailarlo Es lo nuevo, nuevo De la cumbia Cumbia de mi tierra Para ustedes Chaguitas 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 Rimo sencillito Río fácil Mácil pa' tocarlo Pa' bailarlo Es lo nuevo, nuevo De la cumbia Cumbia de mi tierra Para ustedes Rimo sencillito Rimo fácil Mácil pa' tocarlo Pa' bailarlo Es lo nuevo, nuevo De la cumbia Cumbia de mi tierra Para ustedes Mácil pa' Mácil pa' Mácil pa' Mácil pa' Mácil pa' ¡Uy! Si acaso tú me dieras un poquitín de amor Yo a ti también te dieras un poquitín de amor Un poquitín de amor Un poquitín de amor Tú fueras siempre mía Tú y yo mi corazón Ven dame la alegría Cariño de mi amor Un poquitín de amor Nos hará muy feliz Ya te di todo, todo ¿Qué más quieres de mí? Ay, cuánto yo quisiera Un poquitín de amor Un poquitín de amor Un poquitín de amor Yo a ti también te dieras un poquitín de amor Un poquitín de amor Un poquitín de amor Un poquitín de amor Tú fueras siempre mía Tú y yo mi corazón Ven dame la alegría Cariño de mi amor Un poquitín de amor Nos hará muy feliz Ya te di todo, todo ¿Qué más quieres de mí? Pa' qué me dan la primera Si saben cómo me pongo Pa' qué me hablan de ella Si saben cuánto la adoro Mejor retiren botellas Tragos amargos de vino No quieran verme rodando Como las piedras del camino Pa' qué me dan la primera Si me pongo hasta las tachas Después miro a su carita En las muchachas ¿Qué pasa? Amigos de la parranda Mejor retiren las copas No quieran verme regando Con mi llanto gota a gota El piso de esta cantina Celebrando mi derrota Amigos de la parranda Ustedes ya me conocen Nomás comienzo con una Y mi mente no responde Porque aquí dentro de mi alma Tengo grabado su nombre Pa' qué me dan la primera Si me pongo hasta las tachas Después miro a su carita En las muchachas ¿Qué pasa? Amigos de la parranda Mejor retiren las copas No quieran verme regando Con mi llanto gota a gota El piso de esta cantina Celebrando mi derrota Amigos de la parranda Amigos de la parranda Ustedes ya me conocen Nomás comienzo con una Y mi mente no responde Porque aquí dentro de mi alma Tengo grabado su nombre Pa' qué me dan la primera Si saben cómo mejor Esta noche no te escaparás Otra vez de mis brazos Ya no aceptaré Ya no aceptaré otra excusa Hoy debemos perdonarnos Y prometer los dos No volver a insultarnos Tú y yo nunca debimos separarnos Atrévete a olvidar Atrévete a olvidar y perdonar Lo que nos ofendimos Y déjate llevarme amor Por lo que diga el corazón Tú sabes bien que los dos No necesitamos Atrévete a dejarme entrar por tu ventana Esta noche Quiero llegar como un ladrón Para robarte el corazón Y convencerte que debemos perdonarnos Atrévete mi amor Ven, comencemos a vivir Y olvida el pasado Que mi corazón es tuyo Tómalo entre tus manos Y déjame llevarte Con un beso hasta el cielo Y demostrarte con amor Todo lo que te quiero Atrévete a olvidar y perdonar Lo que nos ofendimos Y déjate llevarme amor Por lo que diga el corazón Tú sabes bien que los dos No necesitamos Atrévete a dejarme entrar por tu ventana Esta noche Quiero llegar como un ladrón Para robarte el corazón Y convencerte que debemos perdonarnos Atrévete mi amor Eras igual de bonita que mi madre Sus mismos ojos Su mismo almohado Su linda risa Y su boca chiquitita Sus sentimientos Como ella todo Se fue mi madre Pero tú me quedaste Tal vez por eso No sufrí nada Pero qué fuerte Llegó mi sufrimiento Al verme solo Sin ti mi amada Hasta las ganas Perdí de ver Tan solo vivo Encomendándome a mi padre A ver si puedo Volverte a ver Pero en el cielo Bonita como mi madre Se fue mi madre Pero tú me quedaste Tal vez por eso No sufrí nada Pero qué fuerte Llegó mi sufrimiento Al verme solo Sin ti mi amada Hasta las ganas Perdí de ver Tan solo vivo Encomendándome a mi padre A ver si puedo Volverte a ver Pero en el cielo Bonita como mi madre Desde el primer día Que yo te vi Me enamoré de ti No sé ni cómo Pero yo sentí Maripositas en mí Por eso Te canto Mi vida Tú eres Mi chiqui chiqui mami Mi honey bunny chiqui baby Eres todo mi amor Mi chiqui chiqui mami Mi honey bunny chiqui baby Eres todo mi corazón Mi chiqui chiqui mami Mi honey bunny chiqui baby Eres todo mi amor Mi chiqui chiqui mami Mi honey bunny chiqui baby Eres todo mi corazón Desde el primer día que yo te vi Me enamoré de ti No sé ni cómo pero yo sentí Maripositas en mí Por eso te canto mi vida Tú eres mi chiqui chiqui mami Mi honey bunny chiqui baby Eres todo mi amor Mi chiqui chiqui mami Mi honey bunny chiqui baby Eres todo mi corazón Mi chiqui chiqui mami Mi honey bunny chiqui baby Eres todo mi amor Mi chiqui chiqui mami Mi honey bunny chiqui baby Eres todo mi corazón ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¿Cuántas imágenes retratan tu mirada? Y yo adorándote con todo el corazón Me da vergüenza que te miren de mi brazo Pero me muero si a mi lado tú no estás Me das la vida, me das la muerte Me das la dicha, la mentira y la verdad Me das la vida con tus caricias Aunque fingidas me hacen soñar Me das la muerte porque en tu vida Cuántos recuerdos me hacen llorar Me da vergüenza que te miren de mi brazo Pero me muero si a mi lado tú no estás Me das la vida, me das la muerte Me das la dicha, la mentira y la verdad Me das la vida con tus caricias Aunque fingidas me hacen soñar Me das la muerte, me das la muerte Me das la muerte porque en tu vida Cuántos recuerdos me hacen llorar Me da vergüenza que te miren de mi brazo Pero me muero si a mi lado tú no estás Me das la vida, me das la muerte Me das la dicha, la mentira y la verdad Me das la vida, me das la muerte Me das la dicha, la mentira y la verdad Música Quisiera yo saber quién hace el vino Pa' hacer lo que se tome todo el que haga ¿Por qué? Por eso vivo como vivo A ver si ya sin vino la olvido y me la paga Recuerdo aquella fecha inolvidable Cuando ella me dejó esperando tanto Me dijo ahorita vengo no me tardo Y todavía la espero bañado con mi llanto Por eso desde entonces me he perdido Soy un desconocido Soy un montón de penas Las noches las paso ahí encerrado Mirando aquel retrato rodeado de botellas Música Jamás, jamás, jamás podré olvidarla Las llevo aquí en mi pecho bien clavada Por eso le suplico al que hace el vino Que mande una botella de vino envenenada Música Por eso desde entonces me he perdido Soy un desconocido Soy un montón de penas Las noches las paso ahí encerrado Mirando aquel retrato rodeado de botellas Música Si tú quieres te puedo decir tantas cosas Que nunca has oído jamás Si me dejas te puedo llevar de la mano Conmigo a la felicidad Si tú quieres podemos hacer de este mundo bonito No mucho mejor Solo deja llevarte a mi lado Tomando tu mano y brindándote amor Tu sonrisa es Esa rosa de raro color Que yo siempre buscaba Y jamás encontraré Muchachita Ven Tiene Dios algo bello Que darnos se llama romance Y vayamos por él Si tú quieres podemos hacer de este mundo bonito No mucho mejor Solo deja llevarte a mi lado Tomando tu mano y brindándote amor Tu sonrisa Es Esa rosa de raro color Que yo siempre buscaba Y jamás encontraré Muchachita Ven Tiene Dios algo bello Que darnos se llama romance Y vayamos por él Tu sonrisa Tu sonrisa Es Esa rosa de raro color Que yo siempre buscaba Y jamás encontraré Muchachita Ven Tiene Dios algo bello Que darnos se llama romance Y vayamos por él Me tocó llorar cuando me dijo adiós y el día que se marchó Me dolió bastante Porque había tristeza en sus ojitos Mientras me decía que no No podía perdonarme Desde ese momento supe que jamás la volvería a besar Comenzaría a olvidarme Porque en la balanza puso mis virtudes contra mi traición Y no pude ganar Y no pude ganarme La conozco muy bien Y sé que ella nunca me va a perdonar Siempre me advirtió Lo que iba a pasar Si yo no pude ganar Si yo la engañaba Si con ella jugaba Por mi culpa Por mi culpa Por mi grande culpa Ahora suproma yo Porque todo su amor Alguien más lo disfruta La conozco muy bien Y sé que ella nunca me va a perdonar Siempre me advirtió Lo que iba a pasar Si yo la engañaba Si con ella jugaba Por mi culpa Por mi culpa Por mi grande culpa Ya no tengo sus besos Y por más que le ruego Ella no me disculpa Por mi culpa Por mi culpa Por mi culpa Por mi grande culpa Ahora suproma yo Porque todo su amor Alguien más lo disfruta Yo soy el maquinista Tengo mi buen trabajo Ando de pueblo Ando de pueblo Y donde quiera Me caso Mira nomás Qué cosas Qué cosas como tendrá De esposas Mira nomás Qué cosas como tendrá Esposa Esposa Yo con mi maquinita Voy asustar Voy asustando Voy asustando gente Pero a las muchachitas Yo me las llevo Para siempre Mira nomás Mira nomás Qué cosas como tendrá Esposas Mira nomás Qué cosas como tendrá De esposas Tengo como trescientos Hijos que hijos Hijos que Dios Hijos que Dios me ha dado Porque ya no hay un pueblo Donde no hay un pueblo Donde no me haya casado Mira nomás Qué cosas como tendrá De esposas Mira nomás Qué cosas como tendrá De esposas Yo con mi maquinita Voy asustando gente Pero a las muchachitas Yo me las llevo Para siempre Mira nomás Qué cosas como tendrá De esposas Mira nomás Qué cosas como tendrá De esposas Tengo como trescientos Hijos que Dios me ha dado Porque ya no hay un pueblo Donde no me haya casado Mira nomás Qué cosas como tendrá De esposas Mira nomás Qué cosas como tendrá De esposas Nunca fui afortunado en el amor Solo que la suerte Un día se equivocó Fuiste tú Quien motivó un día mi corazón Fuiste tú Y nadie más que tú Cómo fue Que de repente me enamoré No pensé Que al ver tus ojos Iba a caer El amor El amor No siempre fue mi primera opción Esta vez De ti no me escapé Me he dado cuenta que Vivir sin ti no puedo Te voy a dar mi amor De ti seré el primero Y voy a meterme dentro de tus sueños Quiero enamorarte Quiero ser tu dueño Que sientas lo mismo que yo estoy sintiendo Eso es lo que quiero Quiero que en tu alma Sientas mariposas Que digas también Que por mí tú estás loca Llevarte hasta el cielo Con solo besarte Eso es lo que quiero Como fue Que de repente me enamoré No pensé Que al ver tus ojos Iba a caer El amor No siempre fue mi primera opción Esta vez Esta vez De ti no me escapé Me he dado cuenta que Vivir sin ti no puedo Te voy a dar mi amor De ti seré el primero Y voy a meterme dentro de tus sueños Quiero enamorarte Quiero ser tu dueño Que sientas lo mismo que yo estoy sintiendo Eso es lo que quiero Quiero que en tu alma Sientas mariposas Que digas también Que por mí tú estás loca Llevarte hasta el cielo Con solo besarte Eso es lo que quiero Eso es lo que quiero Eso es lo que quiero Ayer vieron mis ojos Llorar a una estrella caída A la que antes gritaba Del cielo Yo al suelo no voy Y clarito la vi que decía Denme algo de vida Porque ya no me alumbra la luna Y me olvido el sol Yo sentí mi cabeza rodar Hecha en mil pedazos Al mirar que la estrella más alta Y creída cayó Y creída cayó Porque nunca escuchó Las propuestas De amor Que le hice Y no quiso vivir Y no quiso vivir en mi mundo Que le hice de amor Ahí nos vemos Estrella caída Corrida del cielo Que tanto anheló Ahí te quedas Sin brillo Sin nada Estrella caída Tu orgullo Acabó Música 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 Ahí nos vemos Ahí nos vemos Estrella caída Corrida del cielo Que tanto anheló Música Ahí te quedas Sin brillo Sin nada Estrella caída Tu orgullo Acabó Música Nunca llorará la chacha Me dijo mi mamá Música Quierela con toda el alma O te dejará Música Mi mamá Tenía razón La chacha Ya se marchó La mujer es delicada Como una flor Música Se lastima deshojarla Si no es con amor Música Mi mamá Mi mamá Tenía razón La chacha La chacha Se marchó Por descuidarla Se fue de casa Me abandonó Y al recordarla Bebo mis lágrimas Que solo estoy Por descuidarla Se fue de casa Me abandonó Y al recordarla Bebo mis lágrimas Que solo estoy Música No haga llorar a la chacha Me dijo mi mamá Música Y no escuché sus palabras Y que soledad Música Mi mamá Tenía razón Música La chacha Se marchó Música 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 Música